Hoy estamos anunciando en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Ministerio de Agro y Producción de la Provincia una nueva línea en el marco del programa Cadena de Valor Provincial que tiene por objetivo atender las necesidades de la cadena de valor foresto industrial en la provincia. Esto significa que vamos a tener las necesidades de la primera etapa de la cadena que son los viveros y forestadores hasta la última que es la industria mueblera con líneas de financiamiento y asistencia técnica de la manera que el fondo viene trabajando es decir, muy flexibles, con montos que van hasta un millón y medio de pesos al 10, 12, 14% de interés y con algunas particularidades propias para el sector como es el periodo de gracia, un año y la posibilidad de compra de bienes usados para adecuación de fábrica y las instalaciones. ¿Qué va a favorecer a estas líneas de créditos y cuántas están en posibilidad de acceder a ellos? Bueno, venimos trabajando el diseño del programa también muy de cerca con las cámaras del sector, estamos hablando de PicoFond, de Amayadab y otras cámaras del interior de la provincia, hemos recogido la demanda de ellos y vemos mucho potencial en algunos segmentos particulares del sector como es la generación de energía a través de biomasa, la utilización de chiperas o incluso la readecuación de las plantas para mejorar la calidad, la productividad y permitir converger un perfil también exportador en muchos de los actores del sector. ¿Te ha sido un poco un balance de lo que es el fondo de crédito? Bueno, ¿qué ha favorecido? ¿Hay mucha gente que se interesa por esto? ¿Qué le falta? Sí, estamos llegando ya casi a nuestro segundo año de trabajo, estamos muy satisfechos en la manera que venimos conectándonos con el sector productivo y emprendedor de la provincia, aprobamos ya alrededor de 600 proyectos por montos cercanos o mayores a los 140 millones de pesos, venimos realizando asistencia técnica y articulando con otras instituciones como son distintas instancias del gobierno provincial y municipal, centros de formación como las universidades, la agencia de desarrollo de misiones, de manera que sentimos que estamos convirtiéndonos en un actor más que apoya a las distintas cadenas productivas en la provincia y cuyas herramientas han sido muy bien recepcionadas por la población objetivo que son los emprendedores provinciales. ¿Cuáles son los aspectos? ¿Cómo fue con el programa que anunciaron recientemente, digo, no? Bueno, este programa nosotros lo habíamos anunciado, empezamos a operativizarlo a partir de la semana que viene, a partir de diciembre, en la línea en conjunto con las SGR, en particular con la CINDAR PYME, de manera que a partir de la semana que viene nos pueden encontrar allí en el fondo para que les brindemos información sobre las distintas operatorias que vamos a trabajar desde el fondo. ¿Cuáles son las expectativas que tienen por ahí para el año que viene? Se sabe cómo va a estar el tema de la economía, pero ustedes... Nosotros, a partir de esta primera línea de cadena de valor, estamos abriendo un trabajo vinculado con la agregación de valor y la escala en la economía provincial. Por lo tanto, esperamos seguir fortaleciendo distintas líneas en cadenas de valor, estamos dialogando con los sectores de otras producciones, como es el citrícola, el frutihortícola, el ganadero, el lechero, e intentamos avanzar en esa línea y seguir sosteniendo los programas de inclusión financiera tan importantes como es el Misiones Productiva, con el que venimos trabajando desde el primer día.